Aunque lo hayas intentado, sabes bien que lo he notado Para ti es imposible de olvidar Porque no han cicatrizado, tus heridas del pasado Y para mí es muy difícil de afrontar Me miras y en tus ojos se reflejan Recreas tus deseos en mi piel No encuentras esa fórmula secreta Que borren los recuerdos de una vez Yo te reclamo, yo te deseo Quiero sentir tus labios, dame tus manos Abraza mi cuerpo, necesito seguir amando No me respondas con un silencio Y no quieres entender que uno más uno son tres No, 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 no Y no más uno son tres Escucha Sabes que yo me he entregado Que estoy siempre a tu lado Para mí eres tú la única mujer Pero lamentablemente Aún le llevas en tu mente Este amor se nos desangra por los pies Me miras y en tus ojos se refleja Recreas tus deseos en mi piel No encuentras esa fórmula secreta Que borre los recuerdos de una vez Yo te reclamo, yo te deseo Quiero sentir tus labios Dame tus manos, abraza mi cuerpo Necesito seguir amando No me respondas con un silencio Y no quieres entender Que uno más uno son tres Mario Battle Yo, Danny J Let's go Quiero que estés junto a mí Borra el pasado que escondes Yo quiero hacerte feliz Y que más nada te importe Yo te reclamo, yo te deseo Quiero sentir tus labios Dame tus manos, abraza mi cuerpo Necesito seguir amando No me respondas con un silencio Y no quieres entender Que uno más uno son tres 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 Pero que uno más uno son tres Y no lo más uno son tres Gracias.